Entonces pues ya estamos en el parque, ni modo pues nosotros si entramos con pase anual, que ahí mismo te enseñas el voucher, el escáner del PDF y ya te dan tu tarjetita del pase anual. Y pues parte de lo que les recomiendo hacer es siempre pues irse bien cómodos con este bloqueador, también algo muy importante de ese parque, el de Six Flags, yo les recomendaría siempre, bueno tratar de irse por el lado izquierdo del parque, que es donde están por lo general los juegos que tienen mucha mayor cantidad de fila. En este caso el primerito que te encuentras es el X2, que está también ahí cerquitas del Viper, entonces váyanse primero al X2 sobre todo si entran luego luego cuando abre el parque, porque pues se van a aventar a lo mucho media hora y ya si hay mucha gente cuando abre el parque a lo mucho una hora. Y la verdad es uno de los juegos más fuertes y más chingones que tiene el parque, entonces nosotros nos fuimos para allá, hicimos que les gusta una media hora, 45 minutos a lo mucho, no había nada de gente. Parte de lo que nos dimos cuenta era que cuando ya estábamos arriba del X2 pues se ve la entrada al parque, sobre todo los carros que van entrando. Y a mí siempre me había tocado ver eso como entre 12 y 1 de la tarde y siempre ya había bastante fila de carros tratando de entrar al parque. Significado que se iba a poner bien cabrón como a las 2, 3 de la tarde de gente. Pero no, no había ni fila para entrar de carros, entonces eso era una señal de que iba a ser un día tranquilo y que nos iba a tocar un día con poca gente. Entonces fue bueno, nos subimos al X2, después está el Viper, que el Viper, yo no le hago el feo, sí me subo, pero sí está un poquito brusco, te pegas en la cabeza. Entonces a dos de mis amigas pues no les gusta y no se querían subir. Aparte que se había hecho mucha fila, que se había hecho una fila de más de una hora al parecer en el Viper y eso sí le recomiendo. El Viper no vale la pena hacer más de una hora, si el Viper está abajo de la hora, adelante, haz la fila, pero después de ahí yo creo que no vale la pena. Pero después nos fuimos a Tatsu, Tatsu se veía que había más o menos de gentecilla y marcaba una hora. El detalle es que a nosotros se nos hacía raro que pensábamos que no estaba sirviendo porque no veíamos el carrito. Pero si te quedabas un buen ratillo, pues sí lo veías, ¿no? Y ya empezamos a hacer la fila y no, pues que una hora y pues ya estamos ahí. La verdad esa fila fue la más pesada que tomamos durante todo el día. Que sí, fue básicamente una hora, hora quince la que hicimos, pero el detalle fue de que en realidad te estaban operando con un solo carrito. Y ellos mismos lo avisaban en las bocinas, lamentábamos la tardanza, pero estábamos operando con un solo carrito y ya, ¿no? Y pues total, pues hicimos una hora, la verdad ni fue tanto, entonces la verdad estuvo bien, pero sí fue como que muy pesadita, así como que... Entonces, pues ya lo tomamos y pues Tacho es una montaña rusa que la verdad nunca te va a decepcionar y es una de las que... De mis favoritas. Y pues al lado estaban los rápidos, nadie se quería mojar en ese momento, pues nos metimos a los rápidos Y nos fuimos a la parte de atrás, al Hurricane Harbor, donde está el Apocalipsis, está el West Coast Customs, pero ahí pues nos la llevamos más tranquilita, la verdad no había mucha gente Había muy poquita gente, este... y pasábamos, compramos unas cervecitas, que de hecho, pinche cerveza de las más caras, quince dólares, la cerveza como de misil Pero pues bueno, pues estaba calentito el día y la verdad se disfrutó De ahí seguimos caminando y pues ahora sí que empezamos a hacer el recorrido por los juegos o por el área de los superhéroes Entrando primero al Riddler's Revenge, igual una media hora, cuarenta minutos Luego después de ahí nos pasamos al... al Batman, que también igual una media hora, a lo mucho Lamentablemente estaba cerrado el de Wonder Woman, estaba cerrado este como martillo que te... que te va girando Había varios juegos cerrados y esto yo creo por ser un día tan bajo, con cantidad de gente baja Y sobre todo yo creo que personal bajo, en el sentido de que pues es temporada baja, ¿no? Entonces no abren todos los juegos, ¿para qué? Para que no se distribuya tanto la... la gente, ¿no? También el tronquito creo que estaba cerrado, Superman este... traía fallas porque lo terminaron cerrando Lex Luthor no lo abrieron en todo el día, que ese sí yo me quedé como que chin, ese yo sí me quería subir a Lex Luthor Y justamente después del Batman nos fuimos a uno de mis favoritos prácticamente, el Twisted Colossus Nos subimos al Twisted Colossus, que la verdad también ahí fue... hicimos una hora, hora y cachito, hora quince más o menos Pero igual, Twisted Colossus es una de esas montañas rusas que valen también mucho la pena Después nos pasamos al Scream, en el Scream pues quince minutos nada más De ahí salimos y estuvimos, ¿cómo se dice? Como que checando el Goliath, pero el Goliath estaba... había mucha fila Y dijimos, ok, hay que saltarnos por ahorita el Goliath y nos vamos al Full Throttle También Full Throttle es uno de los... de los juegos más perrones que tiene ahí Six Flags Nos subimos al Full Throttle, ahí también lo hicimos unos cuarenta y cinco minutos, una hora Y para... la verdad, para que el día haya sido cortito, porque pues prácticamente es de diez y media a ocho de la noche Pues un día de los que cierran temprano Entonces prácticamente teníamos, ¿qué les gusta? Unas ocho horas efectivas y nos terminamos subiendo como a unos diez juegos Entonces yo le calculaba por lo menos una hora por juego Pero sí, salimos diez, once juegos, la verdad, los que nos terminamos subiendo Y... y después del Full Throttle nos fuimos al Goliath, que ya estaba más baja la fila Que justamente decía todavía en las aplicaciones o en el letrero que era de una hora La... la fila Y nos metimos, dijimos, pues vamos a ver, porque la verdad no se ve como que sea de una hora Y no, no fue de una hora, fue de a lo mucho unos treinta minutos O... o menos, porque la verdad no había tanta gente Y decidimos volver a repetir el Twisted Colossus Afortunadamente salimos, ¿qué les gusta? A las siete cuarenta, siete cincuenta del Goliath Y dijimos, vámonos a ver si nos dan chance de formarnos en el Twisted Colossus Entonces, ahí les va otro... otro tip Otro tip es de que se pueden formar en la fila Siempre y cuando no les pongan las cadenas Y las cadenas las ponen justamente a la hora que dice que cierra el parque Entonces, nosotros llegamos, ¿qué les gusta? Siete cincuenta al Twisted Colossus Y a las puras ocho estaban poniendo las cadenas Y sí, ya no dejaban pasar a gente Y nos terminamos subiendo... o sea, terminamos tomando el... el... el carrito, el Raid Como a las... ¿qué les gusta? Ocho cuarenta Más o menos... no, ocho y media, ocho y media Duramos media hora porque ahora sí se pusieron las pilas los del parque Y vámonos a sacar en chinga Porque también nos habíamos dado cuenta algo de eso También se andaban haciendo medios, güey, los del parque Porque dejaban muchos asientos solos No es como un día de... de alta demanda Donde, a ver, falta uno ¿Quién... quién viene solo? Órale, vas Oye, ah, faltan dos de este lado Cuando son cuatro, faltan dos ¿Quién va? Ah, pues van ¿No? Había carritos que inclusive se subía una persona Y había tres asientos Y no dejaban que se subiera nadie más Entonces sí estuvo así como que medio... Por eso que estaba más tardadón Porque en realidad no se veía tanta gente Pero era más como que la organización la estaban llevándosela tranquilo Y ya pues nos subimos Twisted Colossus A eso de las ocho y media Que es uno de mis juegos favoritos Sobre todo cuando está oscuro Porque... pues se siente más perro Sí, se siente más intenso el... el... el juego Y la verdad Se la pasaron un chingón Ya tomamos Twisted Colossus Y ya nos vimos... nos empezamos a ver ya lo que era la entrada del parque Porque una amiga no nos acompañó al Twisted Colossus Por irse a comprar pues sus recuerditos Otros también se fueron a comprar unos recuerditos Del Final Cake y todo eso, ¿no? Que ojo, creo que aquí también este... No estoy tan seguro Pero creo que también ya están más flexibles en ZigFlags En cuanto la revisión Porque cuando yo entré me revisó... no me revisaron nada Nomás por la pura banda A lo mejor también por ser de abajo Pero creo que ya puedes como que... Pues meter tu... ya puedes meter tu termito de agua Obviamente sin líquido Creo que en cuanto a snacks no puedes Pero creo que por ahí una amiga metió pues... Gummy bears y ese tipo de cosas Pero ahí andamos diciendo No, pues para la otra metemos una bolsita de tequila O algo entre las cosas Así para pues andar tomando a gusto, ¿no? Y ya luego lo metemos en nuestro termo Terminamos nuestro día En ZigFlags eran como las nueve Íbamos saliendo del parque Y esta vez sí decidimos ir a cenar A unas in and outs que están igual ahí de cinco minutos Tenía... yo creo que bastante sin ir A esas in and outs que están pegadas a las de ZigFlags ¿Por qué? Porque por lo general cuando iba Era una temporada normal O temporada de... de... De Fright Fest Entonces hay mucha gente Entonces cuando se termina el parque Por lo general Terminas y... Pues toda la gente saliendo Y la gente se va ahí al in and out Porque pues es una... Porque pues no falla No falla la verdad El ir a unas in and outs Aparte que también curiosamente En este viaje Fuimos el último... El último... El penúltimo carro En salir del estacionamiento La verdad nos tomamos nuestro tiempo En salir En checar las tienditas Y todo Salimos Y cuando llegamos a nuestro carro Era el único carro Y se veían otros dos o tres parqueados Por ahí ¿No? Entonces salimos No había nada de tráfico Llegamos a las in and outs Y pues la verdad Tomamos una muy buena cena La verdad nos empacamos Con unas Double doubles Unas animal style fries Y pues una Malteada de chocolate Y de vainilla Entonces la verdad Cerramos bien De ahí ya pues Este... A mí me tocó manejar De regreso ¿Por qué? Porque pues le di chance A Pedro que se durmiera Porque él sí se tenía Que levantar temprano Para... Para ir a trabajar ¿No? Yo pues como quiera Pues me puedo levantar Un poquito más tarde Para atender los negocios Entonces pues ya la verdad Un regreso Muy cómodo Nada... Pues varios carritos Pero estaba... Este... Estaba muy Muy a gusto El tráfico Pues ahí me tomé Un monster Para que no me diera sueño Platicando Escuchando un podcast Y etcétera Y pues ya llegamos Con muy buen tiempo A Tijuana Llegamos yo creo que Como a la una de la mañana Sobre todo por lo mismo Que pues la verdad Nos tomamos nuestro tiempo En la CineNauti Y todo ¿No? Entonces la verdad Fue un perfecto viaje A ZigFlags La verdad me la pasé muy bien Tenía cerca de 5 años O 6 años sin ir A pesar de que no nos subimos A todos los juegos Nos subimos a los que queríamos Ya también para mi edad Para los 33 años El andar en friega Porque yo me acuerdo Que iba con mi hermano Porque tenemos el pase anual Y nos íbamos De que casi casi Trotando de un juego a otro Para ganarle a la fila Y todo eso Pues un poquito más Más activos ¿No? Y ahora pues como íbamos Con amigos Íbamos más tranquilones Platicando y todo el rollo Y la verdad me la pasé Muy 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 bien Y pues a ver Que día me toca regresar Sobre todo porque Ya tengo el pase anual Y 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 ya tengo el pase anual